Una etapa larga hoy con 813 kilómetros y 505 millas, pero eso no detuvo el avance de las tripulaciones chinas Weihang en su SMG Buggy. Quien también va bien es el novato Yangi Lui, aprovechando su experiencia al ganar la clase china en el rally Silk Way. Serán una fuerza a tener en cuenta. Martin Prokop estaba 12 minutos atrás en la etapa, pero en la posición número 12, lo que demuestra lo apretado que está en la cima en el rally ride. Pero está a salvo dentro del top 10 después de las cuatro etapas. A Kuba Shigonski le encantó la etapa rápida, pero él y Gottschalk superaron una navegación complicada. La estrella polaca fue premiada con el sexto lugar. Desde Argentina, Orlando Terranova ha ganado etapas del Dakar antes y hoy ha encontrado su ritmo en Arabia Saudí en el décimo lugar. Tener un cambio de copiloto en el último minuto significa que Nani Roma está perdiendo esa última pequeña ventaja, pero ha habido algunas divisiones alentadoras para el español en el BRX Hunter. Uno de los tres únicos en ganar el Dakar en dos y cuatro ruedas. No hay muchos con tanta experiencia como Roma. Está fuera del top 10. Añadiendo un valioso kilometraje al BRX está el hermano que todavía es joven, Sebastián Loeb entró con fuerza en Riad con el cuarto lugar. El equipo está contento porque el coche ha funcionado bien, ya que invierten en el Dakar 2022 con conocimientos que solo pueden surgir del calor de la competición. Probado de nuevo hoy sin problemas con el coche. A Carlos Sainz le quedan nueve etapas para recuperar lo que pueda después de perder 30 minutos ayer. Tiene que hacer todas las paradas que solo puede hacer en una carrera de 35 años en el automovilismo. Comenzó entre los autos a dos minutos de la línea, por lo que tiene algo de polvo. Lo encontró difícil en la navegación, pero mantuvo su tercer lugar en la general. Peter Hansel dijo que hoy fue realmente la primera etapa del Dakar, uno para realmente arreglar las cosas. No puede ir más rápido, tomando riesgos todo el día y todavía lidera en la general, pero se está endureciendo. No tuvimos un segundo para relajarnos y pensar en otra cosa. Estábamos totalmente centrados en la alta velocidad. No sé la velocidad media de la etapa, pero estábamos por encima de los 120. Lantenggan demostró que no fue una casualidad hoy con el tercer puesto y posiblemente podría haberse llevado la victoria si no hubiera sido por ese neumático. Pero aún así estaba a solo un minuto 30 del escalón superior. Nasser Al-Atiyah tuvo una etapa casi perfecta en Riad. Podría haber perdido solo un minuto en los mapas, pero importó poco ya que ganó su tercera etapa con el rebote. Y solo ha habido cuatro hasta ahora. Etapa 4, Al-Atiyah lidera por delante de Pettenhansen, Lantenggan y Loe, finalmente en quinto lugar Sainz. Y en la general, Pettenhansen sigue liderando por delante de Al-Atiyah y delante de Sainz en un tercer lugar. Por último, en quinto lugar Lantenggan. Moltes delante de Pettenhansen Elante de Pettenhansen Gracias.